¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? ¿Cómo este fuego me desvela? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Y que más, que más, ¿por qué te puedo hablar de eso es así? Ya no puedo pedir perdón ¿Qué más, qué más, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor? ¿Qué más, qué más, por qué te puedo hablar de eso es así? ¿Qué más, qué más, por qué te puedo hablar de eso es así? Ya no puedo pedir perdón Como lo grande que aún no quieras Lo grande que quieras escuchar Como este vuelvo me desvela Y es lo que voy a hacer ¿Qué más, qué más, qué más, por qué te puedo hablar de eso es así? Si ya no es solo de pedir perdón ¿Qué más, qué más, por qué te puedo hablar de eso es así? ¿Qué más, por qué te puedo hablar de eso es así? ¿Qué más, por qué te puedo hablar de eso es así? ¿Qué más, por qué te puedo hablar de eso es así?